Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo si lo deseáis. Y hoy vamos a preparar unas deliciosas y sencillísimas rosas hechas con manzana y hojaldre. Nos quedarán muy jugosas y crujientes. Son súper sencillas de hacer y con muy pocos ingredientes tendremos un postre digno de ofrecer a nuestros comensales, que seguro les encantará. Si queréis saber cómo se preparan estas deliciosas rosas de manzana y hojaldre, no os perdáis el vídeo. ¿Comenzamos? Los ingredientes, como siempre os los dejo al final del vídeo. También os dejaré el enlace a mi blog con la receta escrita por si deseáis imprimirla en la cajita de información justo debajo del vídeo. Lo primero que haremos será lavar muy bien las manzanas, ya que no las vamos a pelar, y las descorazonamos y partimos por la mitad. Si tenéis una mandolina, pues fenomenal, ya que tenemos que cortarlas en rodajas muy finas. Aunque si tenéis un poco de maña, también lo podéis hacer con un cuchillo bien afilado. Una vez fileteadas, las colocamos en un bol y las rociaremos con el zumo de medio limón. Mezclaremos con la ayuda de una lengüeta, con cuidado de no partirlas, ya que están muy finas. Incorporamos dos vasos de agua y mezclamos de nuevo. Una vez mezcladas, meteremos en el microondas durante unos 4 minutos para que se ablanden un poquito. Mientras, preparamos en un bol dos cucharadas de azúcar moreno y una cucharadita de canela y mezclamos. Ahora cogemos la plancha de hojaldre, la extendemos, pero además la volveremos a extender con un rodillo, para dejarla un poquito más fina. Pincelaremos todo el hojaldre con mantequilla que habremos fundido en el microondas. Y con la ayuda de un cuchillo afilado, iremos haciendo tiras de unos 5 centímetros más o menos. Cogemos cada una de las tiras y espolvorearemos con la mezcla de azúcar y canela. Y vamos colocando las rodajas de manzana sobreponiendo una al lado de la otra, a la altura de la mitad del hojaldre. Y la otra mitad, lo que haremos será ponerlo encima de las manzanas, presionando ligeramente. Desde un lado, vamos enrollando, de esa manera se irá formando nuestra flor. Las colocaremos sobre una bandeja de cupcakes. Y así nos quedan. Os voy a hacer otra, para que lo volváis a ver. Ponemos la tira, el azúcar con la canela, colocamos las manzanas, la tirita la subimos. Y la enrollamos. Ya veis que no es nada complicada de hacer. Bueno, pues cuando ya tengamos todas, con una plancha nos salen 6, lo que haremos será hornearlas con el horno previamente precalentado a 200 grados durante 10-15 minutos, más o menos. Ya sabéis que dependerá de vuestros hornos. Sabréis que están listos cuando el hojaldre esté doradito y también las manzanas. Y así con esta pinta tan deliciosa, nos ha quedado a nosotros. Dejaremos enfriar sobre una rejilla y pincelamos con un poquito de mermelada de albaricoque que habremos calentado un poquito en el microondas para que esté más ligera. Por último, cubrimos con un poquito de azúcar glass y ya las tendremos listas para comer. Y mirad qué delicia de postre nos ha quedado hoy. El hojaldre está totalmente hecho y la manzana está deliciosa, además de caramelizada. Así que como siempre os digo, animaros a hacerla porque seguro que os va a encantar. Y ya habéis visto que es súper sencillo de hacer. Bueno, pues ya solamente me queda pediros que por favor, si os ha gustado el vídeo, deis a me gusta, compartáis con vuestros amigos y familiares. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. No olvidéis activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise semanalmente de todas las novedades. Ya sabéis que con estas transacciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal, que también es el vuestro. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos.